Es que el problema es mucho más grave, no es el problema de que Estados Unidos va a tomar sanciones contra España. Lo que ha hecho el señor Sánchez y este gobierno de media España es infinitamente más grave. ¿Por qué? Porque ha optado la situación en este momento del gobierno Sánchez es prácticamente de ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con la Unión Europea. No llega a ruptura, pero a una situación de enfriamiento tremendo. Y esto es gravísimo, gravísimo, cuando en la Unión Europea se empieza a discutir el programa, el presupuesto de los próximos siete años y donde la agricultura española va a ser perjudicada. Es decir, este señor, fíjense si los documentos que había ahí, para no hablar de presuntamente, si los documentos que ha traído el avión serían graves para el Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido el señor Sánchez que volcarse, que elegir entre la amistad de Estados Unidos y la Unión Europea, a elegir la amistad de este narcocriminal asesino y genocida. Fíjense ustedes lo que debe haber en esos papeles, porque señores agricultores que me escuchen, que están ustedes en la calle saliendo a la calle, la culpa de todo esto no es como ha dicho el señor Sánchez, que los márgenes se los están llevando los supermercados y no sé qué, para nada. El problema es que ahora, primero, firmó un tratado con Marcosur y con Sudáfrica y con Marruecos, de tal manera que los productos de estos países entran en España sin pagar impuestos. El culpable de todo es el señor Sánchez.